Música Un alcalde del Partido Liberal, ¿qué significa eso para ustedes como miembros de ese partido? Para mí es motivo de gran alegría decir que en la historia popular de la elección popular de Guarne, hoy tenemos ese gran orgullo y esa gran responsabilidad al ser elegido como primer alcalde del Partido Liberal en el municipio de Guarne, obviamente en una gran coalición como fue, como es la coalición por todo lo que nos une, pero también destacar ese dato histórico que desde que se inició la elección popular en el municipio de Guarne, pues sí en el país, pero en este caso particularmente en Guarne no había existido un alcalde elegido por el Partido Liberal, hoy el pueblo nos da la oportunidad de poder iniciar y de marcar la historia como el primer alcalde liberal en el municipio de Guarne, pero vamos a hacer un trabajo con todos, es decir, un trabajo donde tenemos el respaldo del Partido Liberal, de una coalición que nos respaldó como es la coalición por todo lo que nos une, donde nos respaldó el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Demócrata de Colombia, el apoyo de nuestro Guarne, también de AICO y del nuevo liberalismo. Gracias a ese apoyo de estos diferentes partidos y equipos que se pudo ganar la alcaldía, total respaldo para Guarne y para toda la ciudadanía. La sección principal tiene tres liberales, lastigosamente que han conozco una sola curul y va a ser para una mujer, mira, ¿qué tiene separación sobre eso? Bueno, quiero felicitar al alcalde, a Mauricio Grisales, por este gran logro, es histórico para el municipio de Guarne poder tener un alcalde liberal, creo que se había luchado por 12 años y hoy es posible con alianzas, como él lo menciona, pero que yo creo que esas alianzas nos cobraron precisamente esa curul que tenía el Partido Liberal de más, porque digamos que el alcalde tenía muchos concejales acompañando los 70 candidatos al consejo y esto generó que hubiera mucha confusión y hoy pues digamos que también perdemos esa curul liberal que era del concejal Diógenes, que quedó con una alta votación, pero bueno, no alcanzó el umbral para sacarlo a él. Queda la curul de la mujer, de la concejal, también es histórico que la concejal tenga hoy tres, sea elegida por tres veces, yo creo que esto no puede pasar desapercibido, creo que empieza también una era de que las mujeres empiecen a amar este, digamos esta profesión que es el tema de ser políticas, que esto es una profesión tanto para hombres como para mujeres y yo creo que estamos empezando a mostrar que es posible, que es posible que crean en la participación de la política en la mujer, que es posible que crean en que las mujeres pueden generar grandes cambios en el territorio y yo creo que eso nos hace hoy también, digamos, bendecidas, porque eso es una bendición del Señor y de la comunidad que creen, uno debe estar ocupando este puesto de decisorio y que las mujeres se van a sentir igual, bien representadas desde este espacio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.